Decapeptil 0,1 Menopur 75 Abre la caja del medicamento y coloca el contenido encima de la mesa. Verás que el kit consta de ampollas de disolvente y viales de polvo. Necesitarás una jeringa de 2,5 ml, una aguja de inyección intramuscular y una aguja de inyección subcutánea. Este material no sale en el kit. Retira el tapón de la ampolla de polvo. Coge una ampolla de disolvente y golpea la parte superior para deslizar el líquido hacia la parte inferior. Coloca la ampolla con el punto azul mirando hacia ti. Con una gasa cubriendo la parte superior, rompe la ampolla. Acopla la aguja intramuscular en la jeringa. Retira el capuchón de la aguja e introdúcela en la ampolla de disolvente y extrae todo el contenido. Coloca el vial de polvo sobre la mesa. Sujétala con una mano y con la otra introduce la jeringa con el disolvente lo más vertical posible en el vial y desplaza el émbolo hasta el final para que entre todo el líquido. Hazlo despacio para evitar la formación de espuma. No retires la aguja. Cuando esté bien mezclado el líquido con el polvo, coloca el vial boca abajo y aspira todo el líquido con la jeringa. En caso de que tengas que utilizar una dosis superior, tendrás que repetir el proceso utilizando como disolvente esta mezcla. Retira la aguja grande y colócalo pequeña. Con la aguja mirando hacia arriba, das unos golpecitos a la jeringa para que las burbujas de aire suban a la parte superior. Empuja un poco el émbolo para purgar la aguja hasta que salga una gotita. Ya está todo preparado para la administración. Limpia la zona del abdomen con una toallita de alcohol. Con una mano, pellizca la zona del abdomen donde vas a administrarte la medicación. Con la otra, coge la jeringa y clava la aguja lo más perpendicular posible a la piel. Aprieta el émbolo hasta el final. Después retira suavemente la aguja y presiona sobre la zona de inyección unos segundos. Gracias. 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 Gracias.